Yo diría patria, patria querida, como me duele Tu violación a la constitución So que pueblo, salgan de la desidia Basta de seguir creyendo en que le van a ofrecer Piensen en para donde nos llevan Léanse lo que es comunismo Comunas, leanla por favor Para que vean a donde nos llevan No es lo que ofrecen En apenas 17 años Me gustaría que si este señor es un caballero Señor Maduro, renuncie para que no haya sangramiento en este pueblo Que estamos deseando progreso, tranquilidad, fortuna, riqueza Que no comulga con el comunismo